Hola, Acuario. Feliz inicio de mes, porque hoy es viernes, 1 de diciembre de 2017, y no te cierres a los razonamientos porque si asumes esa actitud, podrías cometer algún error en el plano amoroso. Espera antes de comprometerte en una relación nueva que parezca seria. Tampoco vayas a firmar ningún documento hasta no estar bien convencido de lo que te proponen. Si estás en un momento de apuro económico, es cuando más debes actuar con calma y tranquilidad. No te impacientes, porque hoy no te conviene. Durante estos días, de inicio de mes, lo que te suceda en tu vida amorosa e íntima será interesante para analizarlo. Además, ahora a continuación vamos a dar más detalles sobre el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, la influencia cósmica en tu entorno eleva tu nivel de sensibilidad personal. Trata de rodearte de un ambiente muy limpio, sin humo de cigarrillos, habanos o puros, ni olores penetrantes que puedan causarte alergias respiratorias o en la piel, porque hoy te sentirás como muy cargado pulmonarmente. En el trabajo, tienes muchos ojos puestos sobre ti. No exageres haciendo cosas fuera de lo común y mantén un nivel discreto en tus actividades. Así, neutralizarás las vibraciones negativas de personas envidiosas que no soportan tus éxitos. Y si no tienes empleo, sal a buscarlo precisamente en lugares donde todavía no te habías atrevido a buscar. Y ahora, en el amor, es hora de escuchar y no de juzgar sin oír explicaciones. Posiblemente estés algo enojado o enojada con una persona que te interesa y te pudo haber dejado plantado o plantada o esperando una cita romántica. Contrólate antes de juzgar, atiende lo que dice y no te exaltes de forma innecesaria. Después, una vez sabido, podrás juzgar la situación con hechos. Hasta mañana, Acuario. Disfruta de tu día.